¡Suscríbete al canal! 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 Que puedes de mí Eres mi luz, eres mi sol, loca pasión Que haya en mi alma amanecer Sobre mi piel, tenerte aquí cada mañana Eres mi luz, eres mi sol, loca pasión Que haya en mi alma amanecer Sobre tu piel, tenerte aquí enamorada Amor Quiero ser amor en tu interior Llenaré tus besos de fuego Llegar a esa procesión Mi corazón en tu interior Decirte, quiero que pruebes de mí Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos regla ni reloj, aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo, te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte, pero debes saberlo Soy parte de tu carne, desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo, con un color distinto, pintaste el sol de nuevo Y el cielo de mi vida, tú eres todo aquello que nadie se imagina Eres tú y nadie más, a quien quiero amar, y una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo, con un color distinto, pintaste el sol de nuevo Y el cielo de mi vida, tú eres todo aquello que nadie se imagina Eres tú y nadie más, a quien quiero amar, y una rosa lo sabe ¿Estás listo? Papá al americano Papá al americano Papá al americano Papá al americano La única gracia, DJ Va para el americano No podrás más engañarme, sé que tú quieres dejarme Voy notando en tu mirada, de tu amor no queda nada Y de lo que ayer jurabas, que tanto a mí me amabas ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pronto lo has olvidado? Voy a cerrar las puertas de mi corazón Y voy a escoltar las llaves en el mismo olvido Voy a cantar los versos de esta canción Hasta arrancar de mi pecho este amor perdido Voy a cerrar las puertas de mi corazón Y voy a juntar las llaves en el mismo olvido Y voy a cantar los versos de esta canción Hasta arrancar de mi pecho este amor perdido Perdido No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, no quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Ya tú sabes, ropa ya No, 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 no me vayas, te lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz divina entera No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz divina entera Vida entera Uno, dos, tres Uno, dos, uno, dos, tres Soy como tú ya lo sabes, amante latino Vivo de las mujeres, la noche y el vino Pero si quieres mi vida te llevo conmigo Hasta donde Dios diga tendrás mi cariño Y te daré mis besos Hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos El fuego del amor Sueño contigo y las noches son una tortura Quiero tenerte cerca y sentir tu ternura Toma mi mano, sonríe y ven a mi lado Y así verás de pronto que todo ha cambiado Y te daré mis besos Hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos El fuego del amor Soy como tú ya lo sabes, amante latino Soy como tú ya lo sabes, amante latino Soy como tú ya lo sabes, amante latino Escucha, baila, goza, cantá Porque se viene ¡Rájula! He llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Música Música Llegado es el momento Música 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 Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos, caí en tus brazos Tu cara bonita me suelo que ser Pero fui en tu vida solo diversión La mujer más para tu colección Me brujaste al verme en tus ojos verdes Me pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Lo que se han sabido con el que amor entera De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Sube Ya me esperaron a jugar con fuego Lo pasé de nuevo y con el mismo pie Sube Todas las manitas quiero ver Todas las manitas quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Fuerza Fuerza Tu cuerpo Tu cuerpo sin mi piel Te vas a acostumbrar a no tocarme A comenzar el día yo no esté Me voy a acostumbrar a no llamarte A no escribir tu nombre en un papel Y me voy a jurar ya no esperarte Si tarde otra vez vas a volver Voy a acostumbrarme a andar Como loba por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A la fuerza aprenderé A la fuerza aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo Voy a acostumbrarme a andar Como loba por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A la fuerza aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo Música 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 Cumbia Y como siempre de la buena Música Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme Que nunca al ser viví Te di mi amor entero Y a ti no te he importado Nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste No quiero que tú vuelvas Salga mi corazón No quieras con tus llantos No quieras con tus besos Morra lo que pasó Música Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Amores como nuestro Llegan ya muy pocos El cielo El cielo caen estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso Solo es cuestión De un derazo Un amor como el nuestro No debe morir No debe morir Jamás Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie Pinta corazones Ya nadie se promete Más allá del tiempo Sábanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión De un derazo Un amor como el nuestro Ahora vamos a verte Tú eres un gusanito Muévete, muévete Con el 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 gusanito Nadie me quiere Todo me odio Me pone como un gusanito Me corto la cabeza Y me pongo lo de adentro Qué rico gusanito Nadie me quiere Todo me odio Me corto la cabeza Y me pongo lo de adentro Qué rico gusanito Con ropa, ropa Entero en pelota Sentado o parado Acostado Y también de medio lado Si eres un planeta Yo sé que hay sonido Escucha mi música Métete a mi ritmo Métete a mi ritmo Métete a mi ritmo Métete a mi ritmo Nadie me quiere Todo me odio Me pone como un gusanito Me corto la cabeza Y me pongo lo de adentro Qué rico gusanito Nadie me quiere Todo me odio Me pone como un gusanito Me corto la cabeza Y me pongo lo de adentro Qué rico gusanito Métete a mi ritmo Un gusanito Un gusanito Te gusta esto Qué se mueve Qué se mueve Qué se mueve De una forma original Y digo yo Me viene por el seco Vete pa' la derecha No caeré a ti Lo que muébete Vete a mi ritmo Te para la derecha No caeré a ti No cuébete Vete, vete Tiene gusanito Vete, vete Tiene gusanito Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Y más golosinas que más el gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Y más golosinas que más el gordito Con el colesterol en trescientos Y el antojo que así me domina Igual como mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Igual como mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Si quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón No prefieres más al frito menos al frito No, me sabrás el chicharrón Tu bolita y tu jamón Pero ahorita nada de eso te limito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Si te sigo con mi no Y el que me pone su moño muy cortito No, muchas gracias pero no Que me vaya un ordenón Que me pague su turón Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era lo de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si me he pensado estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mata? ¿Qué encierra entre la tuya? ¿Qué mata? ¿Qué quema? ¿Qué mi sangre venena? ¿Qué arranca mi vida? ¿Cuál dejaba una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si tantos brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si tantos brazos tan vacíos? Encuentra, solo vacío mi dolor Cómemela, explícale que si no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque se ha buscado con mis sentimientos Me ha hecho sufrir Un directo que ya no lo extraño Porque eso ha sido un engaño Sabrá entender y se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar No encontraba más consuelo Que pudiera calmar Porque conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Si no pude calmar mi dolor Mi dolor Mi dolor Vamos, 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 vamos Baila este ritmo que es tan diferente Con la música que empieza a tonar No tal vez piensa que la vida Si no es hora Como una onda Se la puede llevar No te preocupes corazón No te preocupes No tengas miedo Porque todo te hará Si te engañas no te importa Si fue de poco Baila este ritmo Y muy pronto olvidarás Baila este ritmo que es tan diferente Con la música que empieza a sonar No te preocupes que la vida Si no es hora No te preocupes corazón No te preocupes No te preocupes No te preocupes Si tú no me llenan, yo te pido otro, baila este ritmo en el mundo, olvídala Vamos, 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 vamos y todo, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos DJ Bosco Es mi amor, que compartimos, es beso y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Si me querés, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero hacer Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Es mi amor, que compartimos, es beso y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Si me querés, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero hacer Chau, 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 chau Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi espalda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Cuando siento el pum Cuando siento el pum Cuando siento el pum de mi bajo, cumvieron todos los rochos bailan Y la roya de la tanga se la cola toda, playaste conmigo Sola va a caer Sola va a caer Contigo Sola va a caer Ella va a caer Cuando suena el pum de mi bajo, cumvieron todos los rochos bailan Y la roya de la tanga se la cola toda, playaste conmigo Contigo Cuando suena el pum de mi bajo, cumvieron todos los rochos bailan Y la roya de la tanga se la cola toda, playaste conmigo Sola va a caer Sola va a caer Ella va a caer Sola va a caer Sola va a caer Y escucha Y ahora sabe Se la chica Se, 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 se. Cuando siento el pum de mi bajo, cumvieron todos los rochos bailan Sufre por hacerte por bien No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Al que los pibes lo llamaban el gigante Ahora te llamas botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina de la daba Te comentas de malevo y de matón Y solo era su botón Y solo era su botón Vos sos un botón Nunca viste un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca viste un policía Tan amargo como vos Todos los que son Un vieros como yo Un vieros como yo Levanten las manos Todos los que son Un vieros como yo Un vieros como yo Me pisen a quitar Todos los que son Un vieros como yo Un vieros como yo Levanten las manos Todos los que son Un vieros como yo Un vieros como yo Me pisen a quitar Zona Oeste, Zona Azul Suena el Mac Caco El que no hace palma no aguanta los trapos Vení, vení, no se tranquilo, déjate Gil, vení conmigo Porque esta noche vamos a bailar, a bailar viola y a vacilar A bailar viola y a vacilar Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo Levanten las manos, todos los que son cumbieros como yo Cumbieros como yo, empiecen a agitar Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo Levanten las manos, todos los que son cumbieros como yo Cumbieros como yo, empiecen a agitar Póngale DJ Yo sé que estás bien, enamorada otra vez Que no piensas regresar, porque te has venido mi amor Te volverás Yo sé muy bien que volverás, porque no te he aprendido a amar Te volverás conmigo, mi amor Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés conmigo Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés conmigo Conmigo Yo nunca te... Tú de las manitos en el aire, así no palmas, así no palmas Yo nunca te... Tú de las manitos en el aire, 1, 2, 3, 4 Yo nunca te podré olvidar Y lo juro por Dios Que me enseñaste a amar Que para mí fue un error Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto feliz Y aunque pasa el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque paso el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y yo nunca te... Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Que me enseñaste a amar Que para donde fue un error Yo te quiero cuando te extraño Derecho te lo No te ha mirado Yo te quiero... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Cuando tú no estás Sufrido soledad Estoy amándote Vivo soñándote Lloro si te vas Si no vuelves más Estaré esperándote Para adorarte Aunque me muera por estar contigo Ya no sufro más No te sé mire porque me has metido Te voy a olvidar Te voy a olvidar Cuando me muera por estar contigo Ya no sufro más No te sé mire porque me has metido Te voy a olvidar No te sé mire porque me has metido por estar contigo No te sé mire porque me has metido por estar contigo No te sé mire porque me has metido por estar contigo Ven hacia mí, necesito respirar tu aliento Poder besar tus labios y el amor que siento Yo no sé por mí, tu cariño haya terminado Él nos dejó, adorarte como yo te amo Y sabrás, ya verás, como si te quise y nadie te amará Con el tiempo dirás que estoy llorando y que no puedo más Y sabrás, ya verás, como si te quise y nadie te amará Con el tiempo dirás que estoy llorando y que no puedo más Música Para ti, Gino, para que aprendas Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta Te cerraré la puerta Te cerraré la puerta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara, en la cara, en la cara, no me verás llorando nada en la puerta Hombre, ya me tienes cansada, duerme afuera, arriba de un árbol, donde quieras tú Y no juegues nunca más, te lo he dicho ¡Viva! Hombre, ya me tienes cansada, duerme afuera, arriba de un árbol, donde quieras tú Y no juegues nunca más, te lo he dicho ¡Viva! ¡Sóbreme afuera! Este es el sonido de la sonora bonita ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Y tu suerte no te la mirara Porque este amor que siento es de verdad Por eso mateme Si no quieres estar contigo Si mateme Y si no quieres estar contigo Mateme No será mejor que cualquier castigo Mateme Oh yeah Yo no se que esta pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el disiervo Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quiere me hasta el primer evento Música Yo no se que esta pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el disiervo Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quiere me hasta el primer evento Música 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 Yo que he crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más huir Yo que he crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más huir Música 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 ¿A dónde te has ido, mi amor? No quiero perderte, no, no, no ¿A dónde te has ido, mi amor? No te vayas, por favor ¿A dónde te has ido, mi amor? No quiero perderte, no, no, no ¿A dónde te has ido, mi amor? No te vayas, por favor No, no, no Música Hoy es un nuevo día, mis ojos Te alejaste de mí, no pude entender cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si una vez fijaste que yo era tu amor Y se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que os animen de verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo Conmigo amor, conmigo amor, conmigo amor, conmigo amor Cuando tú no estás, sufro en soledad Estoy amándote, vivo soñándote Pero si te vas, si no vuelves más Voy a estar esperándote, para adorarte Aunque me muera por estar contigo Ya no sufro más De tus señores porque me has metido Te voy a olvidar Aunque me muera por estar contigo Ya no sufro más De tus señores porque me has metido Te voy a olvidar De tus señores porque me has metido Perdona si te estoy llamando en este momento No me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Oh no Vida Devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélvemela Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me salen A todo no ¡Suscríbete al canal! ¡A todo no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti